Que estaba agradeciendo al ITC por darnos la oportunidad de presentar el programa, las subvenciones, en este caso, de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Nosotros, desde Provesca, somos, en este caso, una entidad colaboradora de la Dirección General de Promociones Económicas. Que no me escuche nadie, pero al final somos nosotros los que asumimos absolutamente toda la gestión del programa. Recibimos las consultas, ya nos están bombardeando. Como comentaban, ya está convocada, se convocó hace un par de días el Canal de Japorta y termina el plazo el 2 de mayo. Pero bueno, yo voy a ir pasando, yo no sé si en cualquier momento me pueden interrumpir, no sé cómo lo tienen orientado. Yo creo que es mucho mejor que me vayan interrumpiendo a medida que surjan cuestiones, porque si no esto se hace, la verdad, un poco tedioso. Prefiero que me paren, que me cuenten, que me pregunten. Y a partir de ahí, para nosotros también es nuevo el sistema, el aplicativo informático, a través de la sede electrónica del gobierno. O sea que espero que no me hagan muchas cuestiones sobre el aplicativo y más bien sobre lo que es en sí el programa. Pero bueno, que ya adelanto que cualquier consulta que tengan al respecto, a través del canariasaporta.es, ahí recibimos todas las consultas, ahí desde por haber, y respondemos debidamente. Hay consultas que además requieren de, bueno, de una consulta posterior, incluso la Dirección General de Promoción Económica. Y por tanto, siempre incidimos en la importancia de que se nos pasen las consultas por escrito. Aunque los técnicos siempre están disponibles para, bueno, cualquier consulta así, simplemente por saber cuándo termina el plazo o cosas menores, pues sí las respondemos por teléfono. Pero insisto, lo importante es que las consultas queden registradas, tanto en la entrada como en la salida, para que no quede nada y no haya dudas respecto después a la justificación de los casos. Si les parece, ya les comenté, son fondos FEDER, fondos europeos, eso supone que lleva también toda una normativa, ¿no? En el caso de las acciones que se vayan a realizar, de dejar constancia de que está siendo financiada por los fondos FEDER, en la base se explica cómo tienen que ir todos los logos, etcétera, en torno al material que se realice, etcétera. En este caso, como comentaba, es una subvención de la consejería a través de la Dirección General de Promoción Económica y la Dirección General de Promoción, con Proveja, se firma un convenio en el que nos designan entidad colaboradora de la Consejería de Economía. Está dirigido en este caso a PYME, con establecimiento, ya sea con domicilio fiscal o establecimiento permanente. En Canarias puede ser una empresa que venga de península o una empresa que venga de cualquier otro país y que tenga un establecimiento permanente en Canarias, se considera ya empresa o susceptible de ser beneficiaria del Canarias Aporta. Es importante, se pueden presentar de forma individual o de forma agrupada. Esta forma agrupada no quiere decir que tenga que tener personalidad jurídica propia, no tiene que ser una agrupación de interés económico, una IE, no tiene que ser una sociedad limitada, sociedad anónima. Basta con que las empresas que acuden al programa de forma conjunta tengan un documento privado en el que, de alguna forma, deciden agruparse de cara al Canarias Aporta, establecen sus reglas de juego, a quien va a actuar como agrupador. Solo va a haber una empresa que actúe, por así decirlo, sea el interlocutor de cara a Proesca y al Canarias Aporta, aunque el resto se consideran también beneficiarios y también pueden asumir gastos, en este caso, de la subvención. Insisto, pueden presentarse sin que haya forma jurídica específica para, en este caso, la agrupación empresarial. Requisito, tiene que tener un año, un año de funcionamiento, y este requisito no es para, como dije, para la propia agrupación, se podrían haber, ese escrito, ese documento privado, lo pueden haber firmado hoy mismo y se presentan mañana, pero sí es exigible el año de funcionamiento para las empresas que conforman la agrupación. En el caso, por ejemplo, de las empresas agroalimentarias, por la experiencia que tenemos en Proesca, y seguramente Ophelia dirá algo al respecto, sería interesante que también las empresas pudieran agruparse. Es verdad que al final si vas solo, pues tienes más fondos, ¿no? Porque los fondos al final son los que son tanto para la agrupación como para a nivel individual. Pero sí que tengan en cuenta que una pyme agroalimentaria, a lo mejor de muy pequeño tamaño, puede ser complicado afrontar un proyecto de internacionalización y después también los requisitos propios del Canarias Aporta. Entonces, que puede ser una opción de forma agrupada, que además se prima en lo que es la valoración, después de los proyectos, se prima el hecho de que las empresas vengan de forma agrupada. También tengo que decir que no es lo habitual. Las empresas siguen viniendo de forma individual al Canarias Aporta, por mucho que nosotros estemos empeñados en que se agrupen, pero es una realidad. Son muy pocas empresas las que se están agrupando, y tenemos el ejemplo del año pasado, que tuvimos dos agrupaciones del total de, estamos hablando de 46 proyectos en total, tuvimos solo dos agrupaciones. Evidentemente, como comentaba, domicilio o establecimiento permanente, ya lo comentamos, y la capacidad financiera para abordar el proceso. Simplemente lo que queremos saber es que la empresa puede, o la agrupación, tiene la capacidad para afrontar el proyecto de internacionalización. Una novedad de este año es que hemos incluso bajado la puntuación que le damos a la capacidad financiera, porque entendemos que el tejido empresarial canario es basado en micropymes, con una capacidad financiera excesivamente importante, y que consideramos que es mucho más relevante el primar, por ejemplo, la organización que tenga la empresa, que su capacidad económica. Hemos bajado la puntuación, y ya cuando lleguemos a ese punto haré incidencia y les explicaré un poco. Evidentemente, el producto propio, y que estén inscritas, que ya la comentaron anteriormente, al ser esto también de una subvención de la Dirección General de Promoción Económica, cuando nos piden que las empresas, de alguna forma, estén inscritas en la Enterprise Europe Network aquí en Canarias. Aprovecho para insistirles que es una oportunidad, porque no deja de ser una plataforma donde se cuelgan todas las oportunidades de negocio, y creo que es muy interesante que las empresas estén continuamente informadas de lo que se demanda, no solo en Europa, sino también en otros mercados, por la extensión que ya está teniendo, en este caso, la red de la Comisión Europea, que va más allá, insisto, de los propios mercados europeos. Este año hemos pegado un salto importante. La verdad es que la Consejería está apostando por el Canarias Aporta. Hemos pasado de 1.400.000 a 2.000.000. Es verdad que el año pasado, lamentablemente lo digo porque me fastidia mucho tener que devolver dinero al Tesoro, no se ejecutaron el 1.400.000 y se quedó en 1.100.000. Y esto lo digo porque es importante que las empresas, cuando vayan a presentar su proyecto, sean prudentes a la hora de solicitar los fondos. No vayan al máximo, no se lleven a la boca algo que no se pueda después comer, porque siempre pasa lo mismo. Al final llegan las empresas y ejecutan un 51, un 52, solamente por no incumplir la base y salir adelante y no tener que devolver los fondos de la subvención. Creo que esto es un error. Lo hemos tenido que incluir en la valoración. Las empresas de este año que pasen al segundo año les vamos a mirar el grado de ejecución que han tenido y evidentemente primaremos a aquellas que han ejecutado lo que han dicho que van a ejecutar y van a ejecutar. Porque al ser un proceso competitivo, muchas empresas se quedan fuera por el hecho de que anteriormente se han solicitado muchos más fondos de los que realmente después se van a ejecutar. O sea que se quedan empresas fuera. No hay dinero para todas las empresas que vayan a solicitarlo. De hecho, el año pasado fueron pocas, pero se quedaron algunas fuera. Esperemos que este año, yo sé que va a haber muchísima más demanda, pero bueno, vamos a destinar un millón de euros solamente a proyectos nuevos. Eso nos va a dar una capacidad de entrada de empresas importante. Y vamos a destinar también un millón de euros a los proyectos de consolidación. Son muchísimos proyectos ya los que tenemos en consolidación. Algunos evidentemente ya no van a poder continuar con la subvención porque con el millón previsiblemente no noté, salvo que a lo mejor en proyectos nuevos nos quedemos cortos, que estoy convencido de que no va a ser el caso. Podemos desviar fondos de proyectos nuevos a proyectos de consolidación. Son vasos comunicantes. En función de la demanda iremos viendo cómo ajustar estos dos millones de euros. En principio, un millón para proyectos nuevos y un millón... Sí, hola, Pedro. Sí, están viendo ahora mi pantalla con la presentación. Perfecto. Lo que pasa es que no veo las diapositivas, entiendo que puedo... Te las voy pasando yo para evitar que no hay problema con la carga, así que para no retrasar me vas diciendo y te voy pasando las diapositivas. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos un notato en cuanto a los proyectos que hemos apoyado antes del 2013 al 2017, que es cuando, bueno, los años que lleva funcionando el Canarias Aporta. Es verdad que desde el 2015 es una subvención por parte de la consejería, pero 2013 y 2014 era un programa de ayudas específico de Proesca, pero evidentemente lo tuvimos que pasar a la consejería, porque Proesca como empresa pública no podía subvencionar y se consideraba que estábamos subvencionando. Al final estábamos hablando de 110 proyectos en estos años, o sea que no son muchos proyectos para la cantidad de años que llevamos. Estábamos hablando de que el año pasado, insisto, nos situamos en 46 proyectos en total, para que nos hagamos una idea. Tuvimos 70 solicitudes. Comparado, por ejemplo, con la inversión en Pymes, es que cuando Toño lo explicó que estábamos hablando de 1.200 solicitudes, casi no daba crédito en cuanto a la diferencia de cantidad de solicitudes, es verdad que no tiene nada que ver una subvención con la otra. La internacionalización es muchísimo más compleja, entiendo. Estamos hablando de unos requisitos muy diferentes. Pero para poner en contexto, estamos hablando de que el año pasado nosotros recibimos 70 solicitudes y que en los años que llevamos hemos ayudado a 253 empresas de los 110 proyectos. Esto es debido, evidentemente, a que permitimos y apoyamos las agrupaciones. Dato importante y un indicador muy relevante para nosotros es la apertura de 51 filiales. Para nosotros, de alguna forma demuestra que las empresas canales no simplemente exportan o simplemente van a una licitación y se vuelven, sino que también se instalan en los mercados como ya como forma madura de internacionalización. No quiere decir que la aporta o que todos los modelos de internacionalización acaben con aperturas de filiales. Cuidado, pero bueno, que para nosotros es un indicador interesante. Y tema muy importante, porque después va a haber un gasto que va en relación a esto. 483 puestos de trabajo creados con el canales aporta. El canales aporta tiene que generar empleo. Tiene que generar empleo. Lo digo porque muchas veces hemos tenido problemas con el export manager de origen, y me estoy adelantando, que es el único, junto al gasto de auditoría, obligatorio en el canales aporta. A nosotros nos comentan que cualquier medida, cualquier herramienta de dinamización económica tiene que propiciar esa generación de empleo, porque si no, los fondos van a ir a la consejería que se encarga de esto, que es la consejería de empleo. Entonces, evidentemente, nosotros lo tenemos muy presente. Además, no solo por esta premisa, sino también por el convencimiento de que una micro pyme canaria, cuando sale al exterior, tiene que tener un export manager, tiene que tener una persona especializada en este tema. No vale con coger a cualquier comercial de la empresa y destinarlo a esto. Tiene que tener algún mínimo de conocimiento en los mercados exteriores, tiene que hablar de idiomas, tiene que hacer una labor muy especializada, que Ofelia les contará muchísimo mejor que yo, porque ella sí que ha sido export manager, y ahí están los resultados de Mojo Coachingerfe con la labor que está haciendo Ofelia. Además, que Ofelia debería haber venido, el jefe de Ofelia, para que cuente lo que hace Ofelia. Ofelia será modesta en su trabajo. Sí me gustaría que me pasaran a la siguiente diapositiva. Bueno, los proyectos, por primera vez América empieza a tener predominio o, por así decirlo, protagonismo respecto a Europa y África. Evidentemente, Europa es el continente por excelencia destino de nuestras exportaciones, pero si nos situamos en África, nos situamos en América, estamos hablando ya de exportación, más bien de servicios. Ya no estamos hablando de enviar mercancías, estamos hablando de exportar know-how. Estamos hablando de, por ejemplo, un sector como las TICS, que he visto por ahí que está el clúster de excelencia tecnológica, y lo digo porque en el año 2017, el 38,03% de las empresas y de los proyectos que subvencionamos en el área de aportas, pertenecen a este sector, al sector de las TICS. Bueno, en cuanto, si nos centramos ya en el tema de los gastos, estamos hablando del único gasto, insisto, con el de auditoría que hay que hacer al final, que es el obligatorio, que es el export manager de origen, es una contratación laboral, obligatoria, y que este año solo es exigible para los proyectos nuevos. O sea, un proyecto nuevo pasa segundo año, y en el segundo año y en el tercer año ya no es obligatorio contratarlo, si es obligatorio en el primero. Y dirán, bueno, si era tan importante, ¿por qué si en el primero, en el segundo y en el tercero no? Bueno, pues esa pregunta se la tendrán que hacer a otra persona y no a mí, porque yo evidentemente no considero que esta medida que hemos adoptado de cara al Canarias Aporta 2018 sea la adecuada. El export manager tiene que permanecer durante el proceso de internacionalización de una empresa, tiene que estar junto a la dirección de la empresa apoyando y evidentemente, conjuntamente, desarrollar el acceso a los mercados exteriores. Para nosotros, la cuantía de referencias, que no quiere decir que sea la que la empresa vaya a pagar, lo que sí es verdad que el coste mínimo sí debe ser estos 1.700 euros, para nosotros será esa referencia en cuanto al coste mínimo de la empresa no puede tener un coste inferior a 1.700 euros, sí puede tenerlo superior, sí puede suponerle un coste de 2.500 euros, pero por este caso lo va a tener como referencia para la subvención los 1.700, ¿vale? A la hora de subvencionar, para nosotros, 1.750 por ciento. Una empresa puede llegar a un acuerdo con un export manager que tiene ya, hay export manager recién salido y hay export manager con una cierta, imagínate que le hacen una pastilla a Ophelia ahora a alguna de las empresas, ya no lo quiera porque, ojo, va a tener fe de algo, pero evidentemente no va a cobrar lo mismo que un export manager recién salido de la universidad y de su proceso de formación a través de un máster o a través de un curso de comercio exterior, es evidente. Pero para nosotros sí va a ser la referencia a la hora de subvencionar, ¿correcto? Seguimos para adelante, cualquier duda respecto aquí, yo no sé si Carolina querías comentar algo en cuanto al export manager. Nueva Carolina, seguimos para adelante. Aquí ya estamos hablando ya de gastos gastos opcionales. Gasto opcional, el primero es el export manager en destino, todavía estamos hablando de acompañamiento, son gastos de acompañamiento en la empresa, gastos de asesoramiento, o sea, la empresa para poder desarrollar su proceso de internacionalización puede disponer de esta figura. en el caso del export manager en destino, nosotros le llamamos así para de alguna forma no incurrir en problemas con el reglamento de mínimos. No sé si están familiarizados con el reglamento de mínimos y en este caso es un reglamento de la Unión Europea donde de alguna forma establece que si una empresa recibe 200.000 euros en tres años fiscales no se considera que está de alguna forma alterando el mercado, ¿vale? y por tanto no hay ningún tipo de problemas en que se reciban estas ayudas en esos tres años. Hay una serie de requisitos en el reglamento de mínimos que te establece que no puedes ayudar o no puedes crear cadenas de distribución, ¿vale? En este caso una empresa puede tener un export manager en destino, ¿vale? Que puede ser una especie de agente, nosotros le vamos a llamar export manager que de alguna forma promociona a la empresa, pero bueno, hay empresas que lo utilizan como agente en un mercado objetivo, ¿vale? No voy a seguir incidiendo en estos temas porque ya digo el reglamento intenta evitar que con esos fondos, con esas ayudas se creen cadenas de distribución. Estamos hablando de contratación de servicios profesionales, no estamos hablando de incorporarlo a la empresa, estamos hablando de que se paguen servicios profesionales por esta persona, puede ser física o persona jurídica y es totalmente compatible con el export manager de origen, puedes tener export manager de origen y puedes tener uno o incluso más export manager en destino en función de las necesidades de la empresa e incluso de los mercados a los que se están dirigiendo, ¿vale? En este caso el máximo si es 1.400 euros a mes en cuanto a nuestro referencia para la asociación, insisto, la empresa puede pagar lo que considere oportuno. Y el consultor senior es una figura que se está utilizando poco, yo no acabo tampoco de entenderlo muy bien porque es verdad que es un servicio caro, pero es un servicio donde de alguna forma estás depositando pues todo el diseño de tu estrategia a tres años o incluso a más, evidentemente, en este caso nosotros exigiremos los tres años, pero se trata de una persona con muchísima experiencia en el exterior que incluso puede ser experto en un mercado o incluso experto en el sector en concreto de esa empresa y que tiene, te daba ciertas garantías por su experiencia en el diseño y en el asesoramiento que le vaya a dar a la empresa. Esta es una figura que existía en el PIPE antiguo, la Feria seguramente conocerá y que el ISEX a través de su programa ISEX tiene una base de datos muy potente y que nosotros animamos a que también se utilicen porque evidentemente son programas completamente compatibles que también lo comentaremos un poquito más adelante y que se puedan tirar para a lo mejor confeccionar el plan de internacionalización o para hacer consultas puntuales. Pasamos a la siguiente. Estamos hablando de los gastos de promoción. Aquí son los gastos que la mayoría de las empresas tiran. Estamos hablando de que hay un límite de máximo de 40.000 euros en los gastos de promoción. No pueden superar esta cuantía del total que se pueda, si un proyecto es de 80, en este caso nosotros no estamos llegando al tope, el máximo cuando ponen ahí, cuando estamos hablando de que la subvención puede llegar a 40.000 euros, no estos 40.000 que es el límite. Pero estamos hablando de que el canario de aporte puede llegar a un máximo de 40.000 euros de subvención, siendo el proyecto total de 80.000 euros. Eso es lo que pone en la base, pero nosotros tenemos la potencia de establecer un límite menor para poder propiciar una mayor participación empresarial. El año pasado situamos este límite en 35.000 euros de subvención, por tanto, siendo la subvención de 70.000 euros, perdón, el proyecto total de 70.000 euros y los proyectos de consolidación en 30.000 y, por tanto, el proyecto total en 60.000 euros. Estamos hablando de que al final de los tres años una empresa va a recibir 95.000 euros en los tres años, ¿vale? Sí, va pasando la siguiente, las sucesivas fases, ¿no? En este caso, insistir, 40.000 euros, aquí estamos hablando de todo lo que ustedes puedan imaginar en cuanto a promoción, misiones directas, misiones inversas, viajes de prospección, participación con estar en una feria, concursos, seminarios, jornadas, incluida la bolsa de viajes para los desplazamientos tanto de la propia empresa como de posibles compradores, prescriptores de opinión, etcétera, elaboración del material necesario para llevar a los mercados exteriores, diseño y traducciones de webs, publicidad, mercados exteriores, etcétera. Siguiente diapo, gastos de implantación, son gastos más complejos, son ya en una fase un poquito más madura de internacionalización, estamos hablando de esas filiales que hablábamos antes y que por tanto conlleva gastos de escritura, o sea, de constitución de la propia empresa, escrituras, inscripciones, licencias, permisos administrativos, etcétera, cualquier asesoría jurídica o financiera que necesite la empresa para conocimiento mejor de la normativa del país, gastos notariales, registrales, gastos de administración, y después está evidentemente el apartado de licitaciones internacionales, todo el tema de los pliegos de concursos internacionales, traducción de documentación, incluso el envío de documentación, etcétera. Y he dejado para el final el primer punto que es la contratación de estudios de mercado de viabilidad económico-financiera necesario para la implantación. Aquí nosotros incluimos de alguna forma estudios de un poquito más 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 concreto, de mayor contenido, por así decir, mayor análisis que a lo mejor requiera una empresa en su proceso de internacionalización, pero requiere autorización previa porque ya sabemos que los estudios de mercado, los estudios de habilidad, bueno, pues tienen que estar muy bien justificados o muy bien y muy bien presentados para que no haya picareja alrededor de los planes de los estudios de mercado. Y, insisto, no se puede hacer el estudio, pasar el gasto, porque eso supone un incumplimiento de base, hay que solicitar autorización previa. Pasamos a la siguiente. Aquí, no, exacto, aquí los gastos no subvencionables, lo que no vamos a pagar en acciones de promoción son las dietas, almuerzos de las personas que se desplacen, cócteles, cualquier tipo de, bueno, de este tipo de gasto, ¿no? Los gastos de aduana, el transporte del producto, los servicios de catering, elaboración y envío de muestras, eso no consideramos que son gastos inherentes a un proceso de internacionalización, un gasto que tiene que cometer la empresa y que no son subvencionables. Material de difusión, pues todo lo que sea merchandising, no lo vamos a incluir, o sea, las camisetas con el nombre de la empresa, lo que sea, ¿no? Tampoco todo el tema, el material que vaya dirigido al mercado canario, evidentemente, si se hace en castellano, bueno, pues tendremos que comprobar que esto va al mercado peninsular y que no se utilice en el mercado canario. En el proyecto, pues ya intentaremos analizar este tema. Acciones de implantación, pues los estudios de mercado no autorizados, que he comentado, los gastos de inmovilizado, no se puede comprar maquinaria, los gastos de alquileres, etcétera, no estarían incluidos en los gastos de implantación. Siguiente diapo. ¿No me están oyendo? Vale. Decíamos antes que el máximo del proyecto es 80.000, insisto, el año pasado el máximo alcanzó 70.000 con 35.000 euros de subvención. El mínimo, si se mantiene, es 20.000, o sea que 10.000 euros lo pone la empresa y 10.000 euros lo pone la subvención. En estos casos, cuando se va al mínimo, lo que quiere la empresa es simplemente contratar al export manager, empezar por ahí, empezar de una forma muy prudente, porque a lo mejor está compatibilizando con otro programa, insisto, es compatible y pueden coexistir por ejemplo con el ISEX Next del ISEX o con el expande de las cámaras de comercio. Estamos de hecho muy, trabajando muy comprenetadamente, insisto, en cuanto el resto de las instituciones, ya sea con las cámaras de comercio y con las direcciones territoriales, a la hora de dar a conocer a las empresas que están en uno u otro programa de cómo funcionamos el resto de los programas. Hemos mantenido reuniones, por ejemplo, en la dirección territorial de Santa Cruz de Tenerife o incluso en las cámaras de comercio explicando a las empresas del ISEX Next en qué consiste el Canarias Aportes. Y muchas de las empresas que estaban en el ISEX Next seguramente se presentarán, ya lo han hecho el año pasado, se presentarán este año al Canarias Aportes. Siguiente diapo. Cualquier mercado fuera de Canarias, esto sí que es una diferencia respecto al ISEX Next. El ISEX Next no puede ir a península, tiene que ir a los mercados internacionales. Nosotros en el Canarias Aporta apoyamos una estrategia en mercado peninsular. Siguiente. Y concurrencia competitiva. Como dije al principio, tenemos unos fondos, nos gustaría tener más, pero son los que tenemos y las empresas se presentan y a partir de ahí con la mayor puntuación pues vamos montando una lista y vamos con la cantidad que van solicitando pues vamos restando, por ejemplo, si es proyecto nuevo de un millón o el primero que pide 35.000 vamos restando, vamos restando hasta que se acaba el millón de euros y si evidentemente se acaba también por la parte de consolidación pues hasta donde dé cada una de las líneas. Es así y además así también de alguna forma creo que es positivo porque las empresas también pues intentan hacer lo mejor posible y sobre todo que sean proyectos que tienen vocación de internacionalización y no estén esperando y esto es un tema que ya sé que es delicado pero muchas empresas que esperan a la resolución definitiva ya no a la provisional que ya te dice que eres beneficiario y que bueno simplemente estamos esperando a que haya por si hay algún tipo de reclamación las empresas no empiezan a gastar hasta que tienen encima la mano la resolución definitiva. esa no es la idea del Canarias Aporta la idea del Canarias Aporta es que se presenten proyectos que tienen ya un proceso de internacionalización en marcha de hecho se valora positivamente así no estén esperando la resolución para ver si pongo o no este proceso internacional es preferible trabajar con otros programas tipo expande tipo tutorización para ir empezando ir viendo ir adaptando organizativamente la empresa a los mercados exteriores y después cuando ya tengas una mínima experiencia cuando tengas una mínima organización interna el poder acudir al Canarias Aporta siguiente siguiente diapo proyectos nuevos este es la puntuación que vamos a darle a los proyectos nuevos hay dos fases una primera que es la de la solvencia que tiene está dividida en dos solvencia económico financiera y la solvencia técnica fíjense que le damos 25 puntos a la solvencia técnica y 15 puntos a la solvencia económico financiera para nosotros es mucho más importante que la empresa esté bien organizada y preparada para salir a los mercados exteriores que si realmente están sobrados en liquidez sobrados en rentabilidad sobrados en y que el endeudamiento sea mínimo o sea intentamos sabemos que las empresas canarias pues tienen ciertas dificultades también por la crisis y hemos bajado este año la puntuación a la solvencia económica que era de 20 la hemos pasado a 15 y hemos subido la solvencia técnica ¿vale? entendemos que es mucho más interesante que las empresas pues se adecúen a ese proceso que van a cometer y que bueno y que lo tenemos más en cuenta que el proceso que esa solvencia insisto económico financiera al final suman 40 puntos la solvencia económica incluso y técnica incluso es inferior a la propia proyecto en sí que le vamos a dar una puntuación de 60 mientras que en la segunda fase no ponemos puntuación mínima en la primera si hay una puntuación mínima de 20 o sea que si no se llega a esos 20 puntos en la solvencia económica financiera y técnica no continúan en el programa ¿vale? no pasan a la segunda fase y no se quedan excluidos de la subvención no suele ocurrir ¿vale? son muy pocas empresas las que no llegan a estos 20 puntos pasamos a los proyectos de consolidación fíjense que también volvemos a puntuar la solidez económico financiera pues si ha habido algún tipo de situación a lo largo del ejercicio que haya cambiado drásticamente pues la solidez económico financiera volumen incremento volumen de negocio lo vamos a tener en cuenta porque entendemos que el que analiz aporta debe de dar algún tipo de resultado no damos excesiva puntuación porque entendemos que el proceso es lento y en un año no obtienes resultados inmediatos por eso no estamos dando los 35 que si le damos al incremento al mantenimiento de los puestos de trabajo fíjense que es muy importante para nosotros y así lo reflejamos en la valoración es verdad que una empresa no tiene por qué mantener al Sport Manager pero si no lo mantiene pues aquí se va a ver lastrado ¿vale? materialización de la inversión de IMAG de Masi aquí lo que se trata es que la empresa de alguna forma vaya también adecuándose y vaya innovando en todos sus procesos no tiene por qué tener un plan de innovación de IMAG de Masi para toda la empresa para recursos humanos para ventas para todo no esa es la puntuación máxima es a lo que evidentemente es el estado ideal de una empresa pero con que a lo mejor si por lo menos lo implemente en los procesos de internacionalización pues tendría una puntuación pues prácticamente la máxima sin llegar a insisto a la puntuación máxima que si se la damos si la empresa tiene un plan para todo el conjunto de actividades o de departamentos de la PYME ¿no? en cuestión y después por lo que comentaba anteriormente el porcentaje de discusión de la edición anterior que lo hemos incorporado este año por lo que comentaba anteriormente para evitar que pues las empresas soliciten mucho más de lo que realmente vayan después a ejecutar ¿no? insisto no es que la resolución definitiva ha salido tarde va a salir tarde ya sabemos que va a salir tarde ya sabemos que estamos en las fechas que estamos y que estamos lanzando la convocatoria y del 2 de mayo será la fecha límite para presentación a partir de ahí habrá un plazo para subsanar después tendremos nosotros que valorar todos y cada uno de los proyectos evidentemente después habrá que reunirse la comisión eso va a ir dilatando un poco el tiempo pero eso no quiere decir que las empresas puedan ir ejecutando desde el 1 de enero insistimos en que no la puerta no está pensado para que proyectos oye así no me da a mí la subvención yo no hago absolutamente nada y por eso hemos incluido el porcentaje la valoración sobre la ejecución de la edición anterior pasamos y yo hablaba antes del reglamento de mínimis que es en el que se encuadra esta subvención aquí productos de la pesca y acuicultura ya les digo que no pueden entrar bajo ningún concepto tienen sus propias ayudas y ha habido casos en que yo he intentado intentado ahí presionar porque entiendo que estamos hablando de promoción en la internacionalización y que quizás las ayudas a la pesca y la acuicultura no van por ese por esa vía pero me han dicho que no hay opción lo digo para que lo tengan claro y en este caso actividades de producción primaria no de promoción del sector primario vale o sea que aquí la promoción en productos agrícolas se puede perfectamente incluir y actividades de transformación y comercialización de productos agrícolas establece una serie de circunstancias en las que no se puede incluir o sea cuando tú das una ayuda basándote por ejemplo en si la ayuda está supeditada a por ejemplo a bueno a que una parte repercuta en el precio del producto pues eso evidentemente está prohibido o que el importe de la ayuda se termine en función del precio de la cantidad de productos que se vaya en este caso a comercializar bueno en este caso nosotros no hacemos nada de esto simplemente las empresas del sector primario que entren lo que van a hacer es promocionar sus productos sin tener en cuenta ni las cantidades ni el precio ni nada por el estilo simplemente promoción en punto de venta con sus cartelitos con su lo que sea o participación en feria o participación en seminarios o showrooms en un hotel con compradores alemanes ingleses o lo que sea en este caso no habría ningún tipo de problema importante porque estamos hablando de promoción agroalimentaria este webinar está orientado a empresas agroalimentarias y seguramente habrá empresas del sector primario tener en cuenta que aquí las ayudas no pueden ir bajo ningún concepto supeditadas a este tipo de aspectos precios cantidades etcétera seguimos ya lo he dicho varias veces es compatible con el Isesnex compatible con el expande con cualquier otro programa lo que sí tenemos si hacemos es comprobar que los gastos que se pasen por un programa yo sé que es obvio decirlo pero lo tengo que decir no se puede pasar por los dos programas los mismos gastos evidentemente hay que intentar que a lo mejor unos gastos a lo mejor de un mercado concreto se pasen al Isesnex y otros gastos o de otro mercado se pasen al Canary Esa es un poco la estrategia que de alguna forma estamos llevando con las direcciones territoriales que son las que controlan aquí a los proyectos Isesnex y así lo hacemos siguiente ya se ha publicado en el BOC tanto las bases como la convocatoria insisto sé que estamos aquí no lo hemos incorporado en la fecha de publicación pero bueno que ya ustedes todos saben que hasta el 2 de mayo tenemos para presentarlo importante es verdad bueno este es un dato importante desde el 1 de enero hasta el 29 de noviembre porque las bases ponen antes del 30 de noviembre o sea que el 29 de noviembre es el último día para realizar un gasto no pueden presentar un gasto del 30 de noviembre porque ya no es un gasto asumible incluso quedaría al descubierto sin opción a subvención el último mes de salario de export manager es obligatorio contratarlo hasta el 31 de diciembre pero la subvención solo llega hasta finales de noviembre por tanto el mes de diciembre queda sin subvención al respecto hay muchísimas preguntas con el tema de la seguridad social todo eso lo pueden los técnicos de administración pues saben mejor que yo estos aspectos ya puramente administrativos incluso ya les digo la seguridad social del mes de noviembre que se paga a posteriori si es subvencionable o sea que hay con tranquilidad que ya hemos tenido casos y se ha abonado pero el mes de diciembre evidentemente que no esta presentación la pueden encontrar en 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 Prodesca el tema de la modelo de solicitud antes pues bueno podríamos aquí el bueno tenemos aquí ya lo de la sede de la electrónica del gobierno de Canarias todo es a través del dispositivo es verdad que está dando problemas pero bueno está dando problemas para todos las subvenciones que yo sepa para nosotros también pues cuando hemos ido haciendo las presentaciones por islas ya he ido un poco percatándome del problema que supone pero no hay otra hay que hacerlo por aquí si es importante todo el tema de incidencia dejarlas claras hay un sistema hay un proceso para dejar para dejar en constancia de la incidencia nosotros estamos continuamente intentando a veces en un día no entras pero cada un rato se activa y bueno y ir cargando ir cargando por los documentos y después para al final pues poder firmar y punto eso sí que insisto que es importante para que después no haya problemas y no esperar el 2 de mayo si esperemos todos el 2 de mayo seguramente se quedarán empresas que no puedan subir el tema yo no le voy a dejar a Ophelia porque creo que es mucho más importante que ella cuente la experiencia que yo estoy intentando cualquier cosa lo dejo ahí no le voy a dejar Gracias.